Vamos Vamos con los pedrolos Vamos con los pedrolos, si Vamos con los pedrolos Vamos con los pedrolos Vamos con los pedrolos Vamos con los pedrolos Muy bien Uy ¿Guapo o no? Aquí está, atento ¿Parao? ¿Parao? Ya voy a dar Guau Joder con el Jurassic Park, ¿no? Pero mola, ¿no? Míralo Jurassic Park Bueno, está preparado Mira Joder Ahí va Ahí va Hostia, ¿y eso? No lo había visto El pobre mi hermano le ha pillado un infarto El pobre mi hermano le ha pillado un infarto Está guay pero hay que conocerlo Porque no se vio lo que había Porque me encanta Hombre, guapo está esto, ¿eh? Tiene que salir que poner nada ¿Eh? Pots Va Vaya ¿Vaya? 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 Voy a poder Pujar, ¿vale? ¿Vaya? 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 Putos arremetes Wow Merda Merda de puchat Merda de puchat Merda de puchat Merda de puchat He pinchado tío Me llevas tubules No lo tengo Lo acabo de huir ahora tío Me llevas tubules Pasa por ahí tío Las tubules tienes que llevarlas siempre muy duro tío Tú tampoco llevas tubules No, yo voy con cámara Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde A A Ahora se os suena esto, ¿no? Ahora se os suena, ¿no? Nos hemos soltado tu cero. ¿Vale? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, ah, ah. Joder, tío, puta, espérate. No, 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 no. No, 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 no. Aquí va para la izquierda. Siempre la cago. Sí, tío, sí, tío, eso es durísimo ahora. Va. Va. ¡Suscríbete! ¡Uf! Para que me enduro es complicado, ¿eh? Es tener la técnica. ¡Buah! ¡Vaya pedrolos! ¡Vaya pedrolos! Esto está... ¡Madre mía, eh! ¡Uh! Sí, con la DEA, que es difícil bajar por aquí. ¡Vaya pedrolos! 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 ¡Joder! ¡Vale, me han hecho las ramas, tío! ¡Vale, me han hecho las ramas, tío! ¡Vale, me han hecho las ramas! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si quieres tirar por ahí, tirar. Ah, sí, sí. Sí, tira. Toda la mano ahora. Pues claro que tiramos por aquí. Sí o no. Tengo que ser atongido abajo. Cuidado, un endurero. Pues no, res. Una baixada per les virtuts amb aquesta superbici. Joder. La pista està horrible. Estava horrible. No sé, tio. No estudia gens ni baixar, tio. I per rematar he punxat avui amb tot el puto dia la roda de davant i la roda de darrere. Pues no, res. Plego abans d'hora. Plego abans d'hora. Plego abans d'hora i ara hauré d'anar tirant una roda punxada fins a baix del cotxe. Queda otra. Queda otra. Pues no, res. S'ha acabat el día de l'enduro.